Salmo 3 oración pidiendo la ayuda del señor señor muchos son mis enemigos muchos son los que se han puesto en contra mía muchos son los que dicen de mí dios no va a salvarlo pero tu señor eres mi escudo protector eres mi gloria eres quien me reanima a gritos pido ayuda al señor y él me contesta desde su monte santo me acuesto y duermo y vuelvo a despertar porque el señor me da su apoyo no me asusta ese enorme ejército que me rodea dispuesto a atacarme levántate señor sálvame dios mío tú golpearás en la cara a mis enemigos le romperán los dientes a los malvados tu señor eres quien salva bendice pues a tu pueblo